Cambiamos de tema, hay polémica no solo en nuestro país sino a nivel internacional por el recalentamiento de los celulares que no queda solo ahí sino que llevan también a una explosión y por eso personas se encuentran con sus casas incendiadas o se levantan en medio de la noche con los artefactos prendidos a fuego debido justamente al recalentamiento de los celulares. Lo que aconsejan es que se utilicen siempre cargadores de la misma marca y que no se duerma con el teléfono abajo de la almohada que se les saque la funda y demás y tenemos un informe para compartir con ustedes respecto a este tema con más recomendaciones. Lo vemos. ¿Un enemigo en casa? Notebooks y celulares usan baterías de litio. Este material se utiliza porque permite que las baterías se carguen de manera más rápida y está presente en gran parte de los objetos electrónicos de los hogares. En agosto de 2018 una cámara registró el momento exacto en el que un monopatín eléctrico explotó en un departamento de Pekín, en China, muy cerca de un hombre y su hija que se salvaron de milagro. El aparato se encontraba conectado a la toma de corriente en plena recarga de su batería. El trágico accidente enciende alarmas en los hogares, ya que el litio es un componente de varios objetos que están en la mayoría de las casas. Teléfonos celulares, tablets y diferentes dispositivos tecnológicos portátiles. El litio comenzó a usarse en los 90 y con el tiempo aumentó su consumo porque permite cargar a más velocidad y con mayor potencia. En Córdoba, un joven de 22 años sufrió quemaduras en todo el cuerpo por un celular que explotó mientras se estaba cargando. ¿Cartaste directamente con el ardor? Sí, todo el ácido ese de la batería me había saltado acá y me espiaron. ¿Sentiste en algún momento alguna explosión? ¿Habías sentido que había empezado? Un soplete, el mismo de la batería, es un soplete, claro, con la llama. Bueno, pudiste vivir para contarlo. Me decís que el colchón... El colchón no nos sirve más, ni la sábana, el colchado, nada. Tuvieron que tirar todo. Todo, todo, sí. Nunca, nunca pensé que me iba a pasar a mí ni... En estos aparatos el peligro reside en que los componentes se encuentran en compartimentos muy pequeños que propicien el recalentamiento. Por eso es fundamental que las paredes contenedoras sean de un material que garantice que ello no ocurra. Otro de los factores que contribuyen a deteriorar las baterías es el calor excesivo, que puede estar generado por una fuente externa, exposición al sol, por ejemplo, o durante el proceso de carga, como le ocurrió al joven cordobés. Por este motivo, el proceso de carga del celular siempre debe ser supervisado y en áreas seguras.